Bienvenidos al curso de actualización en temas médicos, patrocinado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Universidad de Caldas y el Grupo de Telesalud. Mi nombre es Luis Fernando Gómez Restrepo, soy médico psiquiatra egresado del programa de la Universidad de la Escuela Colombiana de Medicina, Clínica Monserrat. Actualmente me desempeño como docente de planta del Departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano de la Universidad de Caldas. Las urgencias en psiquiatría deben de ser tomadas como cualquier urgencia médica. Generalmente, por no decir casi el 90% de los pacientes que acuden a un servicio, ya sea en primer nivel u urgencias de una clínica u hospital, es recibido por un médico general. Es por eso que está basado en los protocolos de Ascofame y la psicofarmacología en los medicamentos que se encuentran dentro del POS. Los principales temas a tratar son la agitación psicomotora, para diferenciar cuando es por una causa médica o una causa psiquiátrica. Realizando una muy buena historia clínica psiquiátrica, pues ya que es el único instrumento que tenemos para llegar a un diagnóstico más aceptado. Luego de la agitación psicomotora, hablaremos del intento de suicidio, tanto en su tratamiento psicofarmacológico cuando se requiere, como también su tratamiento psicoterapéutico y de apoyo. Luego, hablaremos de los síndromes neurolépticos malignos y por último de la intoxicación por carbonato de litio. Estos dos últimos, siempre les recuerdo, deben de ser remitidos a un tercero o cuarto nivel. Por último, habrán artículos de telepsiquiatría que les recomiendo que sean leídos. Traen casos clínicos ilustrativos que pueden ser de utilidad para el curso. Esperamos entonces que el curso sea de su agrado y estamos en la disponibilidad de responder sus dudas en cualquier momento.